Mishraxkel Eramis No tengo nada que decirte Te perdoné la vida y la usaste para volver a tu odio y tu violencia No te agradeceré tu clemencia y tampoco te pediré perdón Pero no soy tu enemiga Has dicho eso antes Aido creyó tus mentiras en ese momento Yo no lo haré ahora Le salvé la vida a tu hija Sé que es el futuro de los Elixni Pero los engendros de la máquina jamás nos dejarán tener ese futuro Una y otra vez nos detienen Cuando intentamos unificar las casas Cuando buscamos obtener poder Jamás nos verán como pares ¿Y tú crees que estamos a la par? Tú te inclinas ante el testigo y un dios de la colmena Somos los líderes de nuestra gente Debemos hallar poder donde sea posible Hiciste lo mismo cuando elegiste vivir entre quienes nos han masacrado durante siglos Puse fin a esa violencia Y no ha terminado Tú no lo ves porque vives detrás de los muros del enemigo Tu casa y la mía dependen de la esperanza Quiero que seamos libres Que seamos amables y nos cuidemos Quiero que volvamos a ser tejedores y bailarines Por eso no me mataste Porque tú también quieres lo mismo Pero mientras no controlemos nuestro futuro Los Elixni no volveremos a hacer eso ¡Suscríbete al canal!